Con música que unos quieren tener, y mucho no saben poner, no somos un cuento, somos la fuerza. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena, no entiendo como tú pretendes ser feliz, con esa idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás, lo que te toca, cuando tu piel ya no le excite y te abandone. Te va a descubrir con amargura, que tiene a otra, te va a doler, como me está doliendo ahora, que me tengas. Pero este amor no ha de durarme para siempre, y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelva. La fuerza Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda, es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo, busco otra senda. Un amor temprano, color fresa, un amor natural, hierba. Por favor señora no se me ofenda, no la puedo querer, como a ella. Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, su concierto a las diez, y al final de esta función, quien sería yo, un joven y oscuro seductor. Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda, yo se lo agradezco, pero que pena. No me gusta. No me gusta el mismo, odio las ofertas, una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, su concierto a las diez, y al final de esta función, quien sería yo, un joven y oscuro seductor. Si tú me dieras nuevamente el privilegio De ser el dueño de tu amor y tus caricias Te asombrarías de saber que aún te quiero Que sigues siendo el objetivo de mi vida No ha habido nadie que te arranque de mi alma Porque mi mente sigue intacto tu recuerdo Extraño tanto aquel amor que tú me dabas Que ya mi vida no es la misma sin tus besos Quizás porque eres la única A quien de veras me ha pagado así Y he abandonado la búsqueda De alguien que me haga olvidarte a ti Quizás porque eres la única Que vive aún en mi corazón Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la única Dile a tu dueño que ya no aguanto más Dile que es cierto Que es cruel pero es verdad Cuéntale todo Díselo todo Dile que dependo de ti Piensa en el modo Para estar solos Si quieres yo se lo puedo decir La fuerza Dile a tu dueño que nuestro amor creció Un día de invierno en un viejo café Y esa mirada desesperada Y esa sonrisa flor de piel Te dije nena A quien esperas Y desde entonces te empecé a querer Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero de celos por él Dile tu dueño Que no es tu dueño Que ha sido mía tantas madrugadas Dile tu dueño ¿Cuál es tu dueño? Que no te habito sentada en mi cama Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez que sale el sol Para quedarte dentro de la habitación Dile tu dueño Que no es tu dueño Que mi perfume hizo piel en tu cuerpo Dile tu dueño Que no es tu dueño Que no te habito llorar en silencio Digo cosas temido Tal vez hablo dormido Conunció tu nombre despierto Me enojo sin tener emotivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Te pinto del mundo del tiempo Soy preso de tu amor es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Recierte mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volvería a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Ya no es necesario que tú me digas mentiras Ha sido culpa tuya Que este amor fracase Solo quisiera que hoy Fuera tú más sincera Y acabes el engaño Y el daño que me haces Mentiras A mí no me digas más Mentiras No quiero ser uno más De todas tus mentiras Mentiras Háblame y di la verdad Mentiras De quitarse el disfraz No me hagas más heridas Mentiras Mentiras No quiero más mentiras Mentiras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo a todo En el amor Si entendieras Mentiras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar Tanto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir en tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña En el amor Si entendieras Que a veces la vida Cambia Y nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar Tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie Que jamás habrá nadie No amigo No pido perdón No pido perdón No pido perdón Ella es solo una estrella Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Mientras en la tuya Ella es solo una estrella Ella es solo una rutina Es tú Quien ha llenado mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo es en contra de mí Me borraron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Quiero volver Quiero volver Amándote 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 se llama de calor y pasión, quiero volver, mi vida quiero volver, hay que entender la importancia del amor, hay que entender la importancia del amor, la Meru, la Meru, la fuerza, la fuerza, el regreso. Iba por la vida, buscando un porqué, a tantas noches vacías, entre almas sin vida, en caras y rostros iba, descubriéndote, siempre fuiste mía, yo te amé, ibas naciendo en mis sueños, despertando en mi cuerpo, tu alma en la mía creció, hundiéndose, contra viento y marea, tu mundo será el mío, contra viento y marea, tu mundo será el mío, contra viento unidad, tu aliento, el mío, contra viento y marea, terminaremos juntos, entre suaves caricias, entre deseguros, te sonarán palabras, no bastarán miradas, seré tu amanecer, y tu sueño, contra viento y marea. ¿Cómo no darte mi amor, si ya te di mi vida? ¿Cómo callar tu nombre, si el corazón me lo dicta, la fuerza, cómo no saciar mi sed, si eres agua que aviva, el mar de mis pasiones, para librar mis emociones, así eres tú en mi vida, mi única salida, la que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido, así eres tú en mi vida, mi única salida, soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si le abrazo. En esta noche cuando fuiste mía, no tengo vida sin tocar tu cuerpo, tomo el teléfono, intento hablarte, pero repica, nadie me responde, no sé dónde estás, tal vez haciendo lo mismo como otro, haciendo cosas que jamás señala, y mientras tanto me vuelvo loco, de pensar cosas me pongo nervioso, y al final mi deseo me brota por la piel, deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más, y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar, deseo la prisa de esa noche loco, deseo el perfume que quedo en mi piel, y este amor prohibido me desata, más placer Sácame de esta locura, ven desátame con tu ternura, desciframe este sentimiento que ha pegado en mi, Siento que no es solo sexo, deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más, y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar, deseo la prisa de esa noche loca, deseo el perfume que quedo en mi piel, y este amor prohibido me desata, más placer Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás, te ves igual, te ves igual, hace tiempo que yo no, no sé de ti, Te he buscado, te he llamado, loco por ti, Si supieras, mi amor por ti, mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, Es como estar cumpliendo una condena, Quiero regar tu piel, con mi amor, con mi amor, sabes, te quiero ver, en mi canción, En mi canción, en mi canción, cada paso un respiro, es para ti, me he entregado a tu camino, no soy de mi, Si supieras, mi amor por ti, mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, es como estar cumpliendo una condena, A veces, me voy de mi, para estar, mi vida dentro de ti, es como, querer volar, a ti llegar, mi vida a ti llegar, Cada voz es una lluvia, dentro de mi, que me ahoga de este amor, solo por ti, si supieras, mi amor por ti, mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, Si supieras, es como estar cumpliendo una condena, si supieras, mi amor por ti, mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, Si supieras, mi amor por ti, mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, es como cumplir una condena, Tendría que ser que tu quisieras, para no sufrir de pena, si tu supieras, mi amor, cuanto te amo, ahí, y vuelve, Si supieras, mi amor por ti, mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, si supieras, mi amor por ti, mujer me desespera, Ya no duermo, me desespero, de tanto pensar en ti, solo por ti, ya ni duermo, Si supieras, que te quiero de veras, si supieras, si a mi lado no estuvieras, si supieras, que voy cumpliendo una condena, Si supieras, que estoy loco por ti, si supieras.